Aunque llamar a una persona creativa o no depende de la propia definición que nosotros tengamos de la palabra creatividad, sí que hay un acuerdo unánime en reconocer que Tal era una figura de ajedrez que era bastante creativa y también Sam Lloyd, el compositor de problemas matemáticos y ajedrecísticos, también era una persona bastante creativa. De hecho, inventó algunos problemas como este que ves aquí de los 9 puntos que representaban un reto a la creatividad en la época. Entonces, ¿crees que serías capaz de resolver este problema que dice lo siguiente? ¿Serías capaz de unir los 9 puntos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel? Bueno, podemos hacer algunas pruebas, también podemos trasladar este mismo problema a un tablero de ajedrez, podemos tomar 9 peones, situarlos en las casillas centrales del tablero y plantear la misma pregunta. Pero entonces habría una cuestión, parece que no cambia nada el escenario de fondo, pero en realidad sería un problema igual de difícil, sería más fácil o en cambio sería muchísimo más difícil. Y aquí sí que resulta haber un matiz bastante importante y es que al haber integrado de fondo en el paisaje de fondo un tablero de ajedrez, también los peones, estamos introduciendo una fuerte sensación de orden. Hay cuadrados, colores, hay movimientos legales, nos tenemos que atender a unas determinadas reglas. Y aquí hay una pregunta muy interesante, los monitores, quienes damos clases de ajedrez, entrenamos, nos la hacemos con cierta frecuencia, si estamos relacionados con temas de ajedrez terapéutico y social, por ejemplo. ¿Es este orden lo que hace al ajedrez atractivo para niños autistas, niñas con síndrome de Asperger, etcétera? Es una pregunta bastante interesante que está abierta, pero parece que tiene de alguna manera bastante que ver con esa sensación de orden. Bueno, entonces volviendo al problema de los 9 puntos, podemos tomar la pieza de ajedrez que precisamente tiene un valor relativo de 9, que sería la dama, la pieza más potente del ajedrez, y podríamos hacer un intento como el siguiente. Empezamos por la línea superior, luego podemos tomar la gran diagonal hacia la izquierda, luego la fila inferior hacia la derecha, pero en este momento tendríamos un pequeño problema, solo nos quedaría una línea recta, recuerda que eran 4 líneas rectas, y nos quedarían 2 puntos que unir, por lo tanto no podríamos resolver el problema de Sandloid, pero lo que sí podemos hacer es, con esta letra Z que ha aparecido, dar paso precisamente a una de las funciones más famosas de la historia de las matemáticas. Así pues, pasamos a hablar de Riemann y la función Z. Primero, vamos a ver dónde nació Riemann, estamos en el primer cuarto del siglo XIX, año 1826, y Riemann nació, vamos a hacer una ampliación del mapa de Europa de aquella época, ahí, es la ciudad de Brunswick, en lo que sería el norte de la actual Alemania, en aquellos tiempos caía en Prusia, ¿y qué hizo Riemann? Bueno, hizo también un montón de cosas, la verdad que una persona bastante interesante, por ejemplo, realizó trabajos sobre la teoría de las variables complejas, también se sumergió en la llamada hipótesis de Riemann, hablaremos en breves momentos de ella, también tocó un tema importantísimo, la geometría no euclidiana, los postulados, los axiomas, bueno, postulados euclides, tenían un pequeño problemilla ahí, y esto daba paso a un nuevo tipo de geometría, que Euclides no contemplaba, entonces Riemann también superficies elípticas, hiperbólicas, bueno, se sumergió en ellas, también pensaba bastante en la posible relación entre las matemáticas y la física, cómo se entrecruzaban, no sólo las ecuaciones, sino en general la forma de ver los diferentes sucesos, ambas disciplinas, actualmente hay todo un programa llamado el programa Lamplands, que busca, pues eso, entre sí, entre diferentes subdisciplinas, diferentes campos de las matemáticas, pero también hay otros proyectos que son muy interdisciplinarios, que tocan matemáticas, física, astrofísica, química, informática, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo que tenía Riemann, que a mí es personalmente una de las cualidades que más me gusta ver en los científicos, era el razonamiento intuitivo, él tenía una intuición que, bueno, pues merecía la pena tener porque le llevó a abrir nuevos caminos, en concreto, ahora hablaremos de la hipótesis de Riemann, completamente, pues, no voy a decir insospechado, pero creo que fue un toque bastante interesante. Bueno, antes de pasar a hablar de la hipótesis de Riemann un poco, recuerda que esta conferencia es divulgativa y va dirigida sobre todo a gente que tiene curiosidad por las matemáticas, pero a un nivel más básico, concretamente, estoy hablando de niños y niñas de cortas edades, ¿no? Entre 8 y 13 años, sobre todo, pongamos por caso. Entonces, podemos enseñar o mostrar los números primos utilizando un tablero de ajedrez de forma muy sencilla y sobre todo de forma concreta, es decir, viéndolo, tocándolo, cada número primo, me refiero, esto es bastante importante, al menos así parece, para que en el cerebro se vayan formando estas relaciones, pero de manera concreta, algo importante porque las matemáticas, en principio, la introducción de números suele ser muy abstracta. Entonces, tomemos por caso, como ejemplo, el número 6 y vamos a la caja, escogemos, por ejemplo, 6 peones blancos, entonces, tendríamos un número primo si no pudiéramos repartir esos 6 peones en filas iguales. Aquí tenemos una única fila de 6 peones, pero si le damos un poco al coco, rápidamente descubriremos que además de esta fila que ya conocemos, tenemos que podemos formar dos filas cada una de ellas con 3 peones. Entonces, así tendríamos que el número 6 no es primo porque podemos formar más de una fila de peones. Vamos a probar entonces con el número 5. ¿Puede ser primo el número 5? Sí es primo porque sólo podemos formar una fila de peones. es bastante interesante manejar peones porque es algo que no podemos dividir. O sea, podría llegar un niño o niña espabilado y si fuera otra cosa decir, bueno, pues divido y hago dos filas cada una de ellas con dos peones y medio. Si fueran, por ejemplo, trozos de pizza, ¿no? Pero con peones no podemos hacer eso, entonces hablamos de no se puede no se pueden dividir. El número 7 es primo, efectivamente realizando el mismo proceso veríamos que también es primo. El número 8 pues podríamos averiguar que no lo es porque podemos formar dos filas cada una de ellas con cuatro peones de longitud. Y, por ejemplo, si siguiéramos un poco más adelante veríamos que el 12 tampoco es primo, pero si nos paramos a mirar con un poco de detalle vemos que está formado por 2 por 2 por 3 y esos números sí que son primos. Entonces, de aquí podemos obtener un conocimiento bastante importante sobre la naturaleza de las matemáticas y quizás sobre algo más, ¿no? Por esto decimos que los números primos son los ladrillos de los que se componen los números naturales mayores que el 1. Es decir, el 2, el 3, el 4, el 5, cuando no son primos pueden ser obtenidos mediante la multiplicación de números primos. Entonces, tendríamos que son los ladrillos con los que se va formando toda la casa, toda la construcción de los números. los ladrillos. Los ladrillos serían los números primos. Por ejemplo, podríamos utilizar el número primo 2, el 7, el 3, el 13, el 19 y aquí vamos a incluir uno que formalmente no le reconocen los matemáticos como número primo porque, bueno, tienen sus razones. Pero aquí lo vamos a incluir también, el 1. Entonces, si tuviéramos estos bloques de ladrillos, ¿qué casa, qué construcción habríamos formado? Bueno, pues habríamos formado el bloque número 10.374, o sea, que resulta la multiplicación de los números primos que aparecen debajo. Aquí tenemos un matemático indio que, bueno, fue un auténtico prodigio autodidacta. Un poquito más adelante creo que hablaremos más a fondo de él y nos comenta lo siguiente, aunque parezca quedar oculto a la vista, lo que os rodea se fundamenta en sólidos ladrillos matemáticos. Los coches, los móviles, la música, el ajedrez, en realidad prácticamente todo lo que, bueno, muchas de las cosas que empleamos cotidianamente en el día a día tienen que ver de una manera u otra con las matemáticas. Lo que sí encierra esta diapositiva es una de las curiosidades más conocidas de la vida de este matemático indio Ramanujan. Se cuenta en muchas partes y como es algo que, de cierto modo, también ahora está oculto a la vista, pues sí que te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo adicional con un número muy famoso, el número 1729. Muy bien, vamos a plantear un juego con números primos que, de tal forma que empleemos también un tablero de ajedrez. Bien, tenemos una dama situada en la casilla 1 en la esquina del tablero y tenemos una bandera blanca a la que tendremos que intentar llegar en la parte superior, pero las reglas van a ser por tanto especiales, en este caso vamos a emplear este camino de subida, es decir, vamos a ir avanzando fila a fila, pero primero en un sentido izquierda a derecha, luego subiremos a la fila superior, de ahí hacia la izquierda, luego en la fila 3, en este caso iríamos a la derecha y así hasta llegar a la bandera. ¿De acuerdo? Este es el orden que hay que seguir para ir avanzando. Entonces, para este juego podríamos reclutar un par de jugadores y cada uno de ellos iría avanzando un número primo de una cifra. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a la bandera y justo a la bandera. ¿De acuerdo? El que se pase pierde y el que se quede corto evidentemente pues tampoco gana. Vamos a ver un ejemplo práctico. El primer jugador digamos que soy yo yo elijo sumar 3. 3 es un número primo salía desde la casilla 1 pues 3 casillas a la derecha me llevan hasta D1. El siguiente jugador pongamos que eres tú elige el número primo de una única cifra que prefiera. Pongamos que tú eliges el número 7. Entonces contaríamos 7 casillas pero con este con esta forma de desplazamiento como os comentaba antes y de ahí llegaríamos a la casilla F2. Entonces yo aquí podría pedir otro número primo por ejemplo de 5 y así iríamos subiendo hasta acercarnos peligrosamente a la bandera blanca y a partir de ahí pues sí que tendríamos que elegir contacto los números primos que elegimos pero sí que nos podríamos plantear una pregunta matemática un reto matemático y es el siguiente si tomamos la posición inicial ¿eres capaz de averiguar si gana o pierde el jugador que sale? Es una pregunta bastante interesante las reglas son sencillas fáciles de comprender solo se emplean números primos y una cifra y ¿qué crees? ¿qué ocurrirá?